Cuéntame lo que tú piensas De nuestra historia de amor Hace ya tiempo que por ti me declaré Y todo sigue igual Estoy seguro que mil vueltas ya le has dado Yo sé que quieres algo más Pero no entiendes esta situación Y pierdes la razón Y pierdes la razón De tu corazón Me estoy cansando De que juegues al amor inalcanzable Si tú sabes que por ti yo estoy atado Pues tus besos para mí son un candado Acariciaré tu piel Nunca pensé que en ella yo me perdería Es la textura más perfecta en esta vida De tus caricias me vuelve tu prisionero De ti depende dar adiós Huele estar juntos Huele estar juntos De todos So Estoy cansado De que juegues a la morina Alcanzable Si tú sabes que por ti Yo estoy atado Pues tus besos Para mí son un candado Acariciaré tu piel Nunca pensé que en ella Yo me perdería Es la textura Más perfecta en esta vida De tus caricias Me volví tu prisionero De ti depende dar adiós O el estar juntos Eso se debe asistir Gracias por ver el video.